El presidente del Senado de la República, el pechacaucano Ruy Barreras, anunció que renunciará al cargo como senador en julio de 2023, época en la que termina su periodo al frente de la Corporación Legislativa. La ficha clave del manejo político en el Pacto Histórico y de quien se dice fue el artífice para que Gustavo Petro Urrego llegara al poder, afirmó que su salida del Capitolio Nacional obedece a que espera dedicar más tiempo a su familia y también para ponerse al frente de retos diplomáticos. El congresista, nacido en Cali hace 59 años y médico de profesión, aseguró que terminará su periodo como presidente del Congreso si el cáncer de colon que padece se lo permite, porque dependiendo del tratamiento de quimioterapia es posible que tenga que ser intervenido quirúrgicamente meses previos a la culminación de su tiempo al frente del órgano legislativo. En una entrevista que el político vallecaucano concedió a María Isabel Rueda para el diario El Tiempo, afirmó que aspira a algo más importante que ser ministro y que eso no tiene que ver con convertirse en presidente de la República. Barreras Montalegre afirmó que quiere irse para Portugal a leer a los poetas y escritores grandes del país luso, así como quiere dedicarse a escribir hasta llegar a convertirse en premio Nobel de Literatura. Quiero irme a Portugal a escribir oyendo al poeta Camoes a Saramago, caminando por esas calles y aspiro a ganar un Nobel de Literatura. Eso me parece más importante que el ser presidente de cualquier país, indicó Roy Barreras. De acuerdo con el congresista, aún no hay nada definido, por lo que la Embajada de Portugal es apenas una posibilidad que el galeno entrado en la corporación legislativa hace 17 años contempla, aunque esto recaería en las manos del presidente Gustavo Petro. La experiencia y capacidad política de Roy Barreras le ha permitido el gobierno nacional, encabezado por Gustavo Petro, lograr la aprobación de la reforma tributaria y avanzar con los diferentes planes que el mandatario y su equipo esperan lograr, aunque su llegada al pacto histórico causó mucha controversia, protagonizando episodios polémicos. La llegada de Roy Barreras a la campaña de Gustavo Petro a la presidencia de la República no fue bien vista. Incluso figuras del pacto histórico como Gustavo Bolívar, considerado como el escudero del actual mandatario, no estuvo de acuerdo con que el Valle Caucano, que antes militó en el partido de la U, hiciera parte de la coalición progresista, así como también presidiera el Senado de la República. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.